Hola sapeperos, sapeperas y gamers en general Estamos aquí un vídeo más para seguir con el gameplay de Kirby Y nos quedamos por la área quinta en fase 2 Vamos corriendo que te corre Kirby Y a coger el puente ninja Bueno, seguimos Recuerda un poco el personaje, sí Me gusta más el lápigo Y no se vaya a mirar Una vida más Ok, te crees que no voy a... Seguimos para adelante No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Vale, la bomba la he tirado por el hueco Y me gusta hacer esas gilipollas Toma Toma Por mamón Fácil, una puerta abierta Ahora Bien ¿Qué puntería tengo? No, no, no Y usted puede no me gusta No, no Ya me debo otra Toma 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 No quiero tirarme ni más No, no quiero trabajar Vamos, Filmininja. Vamos, Filmininja, 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 Filmininja. Vamos, Filmininja, Filmininja. Vamos, Filmininja, Filmininja. Vamos, 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 Filmininja. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!